Hola amigos y amigas de YouTube, les saluda su amiga Lennieff, hey, hello, hey, 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 ¿qué tal? Pues vamos a ver un haul de cosas que he comprado, yo sé, a lo mejor sí, ajá, sí, son compras compulsivas que soy muy feliz y con mucho honor las voy a mostrar, espero les guste y les sirve para próximas compras que tienen y pues lo subo uno, los compré, así es que vamos a empezar. Este paquete que se ve así trae dos cosas porque aquí puse las dos cosas que compré, lo primero que les voy a mostrar es esta hermosura, miren, este es un Charm de la marca Betsy Johnson y saben en dónde lo tenían en TJ Maxx y estuvo súper viral, era bien difícil de encontrar este osito, chequen, está divinísimo y esto lo puedes usar como llavero pero la mayoría de las personas pues les gusta usarlo para Charm, 17 dólares más impuestos y luego por 13 dólares pues compré este set de aretes que me encantaron porque son de conchitas y a mí me gusta este tipo de arete que no es de poste, o sea, sí me los pongo pero me gusta más que tengan así como el ganchito, están súper lindos, son así y tenían el collar pero yo sé que el collar no me lo voy a poner y esto creo que es de TJ Maxx. Compré, le compré a mis tres, los tres hombres que viven en casa que son mi esposo y mis dos hijos, les compré chabones a todos, estos son de la marca Air Postal, son boxers y me encantan porque tienen muy buena calidad, estos me salieron en 15 dólares y trae 6, aquí está la otra caja pero este es en talla mediana y es exactamente lo mismo, también trae 6, ok, a todo mundo le compré calcetines, estos me gustaron porque son 8 pares, dice layers y estos cuánto costaron, no veo bien, hoy sí como que estoy atrás de la cámara, 10 dólares y en negro, así si se pierde uno, adiós y ya puedes agarrar otro par, en fin, las voy a poner aquí a un lado, aquí hay más de True Religion, estas son camisetas blancas que a mi esposo le gustan, son 4 y el hombre no quiso mostrar su cara, no sé por qué, mira, vean nada más, pero me encantan porque son en color negro y las puede usar solas o también para abajo de la ropa y cuestan 13 dólares, estas son de la marca Periolis, también son en grande, aquí te dan 3, 3 colores azul, gris y negro y estas cuestan de 36 dólares, que obvio no pagué eso, aquí pagué 10, esto sería súper para los regalos de navidad de los caballeros, aquí hay otra en talla grande, creo que compré 2, sí, aquí están, compré 2, uno para mi hijo, uno para mi esposo, estas son de la marca Norca y vienen 4, estos están, ay a ver, bueno 42 dólares sería el precio sugerido o el precio de tienda y yo pagué, nunca encontré el precio, 10 dólares y cuántas vienen, creo que 4, pesa esto, sí, pesa, sí, son 4 y son de algodón, me compré unos calcetines, chequen, estos me sirven muchísimo en el invierno, en el verano jamás me verán con calcetines ni para dormir, es más, yo soy la pies fríos, así me voy a poner de ahora en adelante pies fríos porque duermo y aunque tenga el clima, todo lo que da saco a mis pies porque me da mucho calor, bueno ya son calcetines personales, en fin, son de la marca Jessica Simpson y trae bastantes pares, ahí pueden ver están medio gruesos y cuestan, a ver les voy a decir 8 dólares y compré 2 paquetes porque seguramente a mi mamá le voy a mandar uno, ok, aquí tenemos más calcetines y estos me gusta para usar con botines o para usar con sneakers, cuando quiero mostrar así un poquito de, pues ya saben que muestras un poco más el tenis que no esté tan escondido en los pantalones, sí, sí me entienden, sí me entienden, y pues son un poquito más abajo de lo normal del tobillo, son gap y por estos pagué 13 dólares y cuántos pares, son 10, pero bien, bien finitos, así bien delgadillos, compré más calcetines para caballero porque le voy a dar uno a cada quien, uno para mi esposo, otro para mi hijo el mayor y el chiquito pues ahí están también, y yo creo que con esto les da, ¿no? trae 15 pares, o sea ya se van a perder, yo sé que se van a perder. De la marca Steve Maren ya me adelanté al invierno porque dicen que va a estar medio feyullo, así es que 10 dólares y te dan 3 pares de guantes y vean la calidad, o sea la calidad, la verdad me gustó bastante, rosa, gris y negro. Compré estos botines y estos botines son de TJ, de hecho aquí pueden ver el precio, estos costaron $29.99 más impuestos y son así, me los pruebo primero que nada obviamente los dos porque a veces esta parte, no sé ustedes, pero a mí esta parte a veces me molesta, entonces compré media talla más para que mis dedillos queden por acá más o menos y pues son Jessica Simpson en color café, esto es como felt y están así cuadraditos y espero que le vayan a muchos outfits. No podía dejar de comprarlo, ¿verdad que no? No. Este es un espejo de My Melody, esto viene de TJ Maxx y esto es lo que costó $15, más impuestos obviamente, así es que no lo he abierto. Ok, todo plasticoso, es así y vamos a abrir, a ver si lo puedo abrir. Ah, ¿de qué lado se abre esta cosa? Bueno, tiene esto encima para poder guardar de cualquier rayadura y esto es así y creo que tiene, se supone que debe de tener luz pero a lo mejor necesito ponerle baterías, no sé, pero bueno, así es, nada más que no quiero arruinarles la retina, así es que ahí está la pupila. Primer paquete navideño de la marca Jessica Tour, no lo podía dejar, díganme ustedes si lo podían dejar, ok, no podía. Así es que aquí está, tiene su corazoncito, es un coin purse o, pues sí, para que puedas meter ahí, te caben audífonos, te caben los airpods o te caben, pues, moneditas. Esto costó $35, viene con la tote de Juicy y vienen varios colores, de hecho tengo otros más que mostrarles y esto me encanta porque viene también con un pouch y este pouch, estoy tratando de sacarlo pero, ah, ahí está, este pouch es así y trae su cadenita para que lo puedas agarrar así, la, 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 y es en color plateado y, no sé, miren, muchas de las cosas que yo compro las dejo así y no sé si me quedo con ella o empiece ya a acumular mis regalos. Aquí está la negra, más o menos, ven, ahí está la rosa que tiene las letras así en color plateado pero aquí se ven medio holográficas, se fijan como que cambian de color igual mismo precio y me encanta que tiene, pues, su caja, bueno, está asegurada pero al darla de regalo ya nada más le pones un moñito o la dejas así, que dice Juicy Couture, este es un pedazo de cinta y, pues, para que las puedas guardar, ahí está. Esta otra de Juicy sí me la cerraron porque a veces las mismas chicas están dale y dale con el tape y tú así, ah, ya, me quiero ir, así, déjalo, pero ella sí alcanzó a cerrarla así es que les voy a mostrar esta hermosura, oh my god, oh my god, oh my god. Miren esto, este color es difícil de encontrar y esto es súper suavecito, es una crossbody y trae ya en el paquete navideño su cartera. Estos paquetes van y no vuelven, o sea, sacan diferentes para el año que entra y luego se venden cuatro veces más, o sea, los del año pasado ahorita en Poshmark andan como casi en cien, así es que ahí se los muestro. El precio creo que es de veintitantos, a ver, ay, 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 ¿dónde queda el precio? Bueno, ahorita vamos a sacar otra, pero ahí está para que lo vean. Aquí está la color negro, ¿cuál les gusta más? Y me encanta que la carterita es en color rosa, la combinación es perfecta y creo que ya le encontré el precio, es de treinta y cinco, no, veinticinco, veinticinco más impuestos, pero también ya viene con su tapa para que la puedas regalar si quieres, pero yo la quiero en todos los colores y la verdad el tamaño es increíble, quiero que vean el cierre, ¡uh! perdón, perdón, que no les mostré anteriormente el cierre, ¿dónde quedó? ¿dónde está el otro? ¿será esto? Bueno, no sé, pero trae la cadenita así súper bonita. Aquí la tienen en color rosa, ya les mostré el blanco, el negro y este es el color rosa, como fuchsia, se puede decir, y pues aquí está Hot Pink, tiene esta parte en color negro, o sea, es al revés, la anterior era negro y aparte rosa, la carterita y aquí es al revés. Entonces, mismo precio, igual la correa, a lo mejor me gustaría cambiársela y no sé si se le pueda cambiar, no, como quedó, quedó, pero a menos que se la quieras cortar, magollar y ya pones la tuya. Y aquí tenemos la color rosa, pero es rosa Baby Pink, más bajita el color y el mismo corazoncito es exactamente lo mismo y la combinación me encantó porque también la carterita es en color, pues, también Baby Pink y son de la misma, fíjense, el color de la correa con la cartera son igual y esta parte de en medio y este es un poco más clarito, así es que ahí lo tienen. Estas sandalias son de Forever 21 y ya tiene un buen rato que las compré, pero no se las había mostrado y siempre digo, las voy a poner hacia un lado para mostrárselas y luego las uso y se me pasó el verano. Pero vean qué rico es, vean esto, o sea, es de lo más rico que se puedan imaginar y es de la colección Hello Kitty, nada más que el precio, ya no me acuerdo, ni siquiera sé dónde está, bueno, aquí dice 29, 99, pero ahorita están en descuento. No me esperé porque luego te esperas y pues sí, ya están más baratos si es que existen, si es que te dejaron algunas, así es que aquí las tienen. Dice mi esposo que mientras tengas sal y pimienta en tu vida, y pimienta, ¿eh? Y pimienta en tu vida, todo va a estar ok, eso me acaba de decir. Pues también compré sal y pimienta, esta es sal de mar y esta es pimienta negra y es de las que, ya saben cómo que tiene este aparatito para debollarlas también. Entonces, pues, las compré y estas me costaron, esta 4 dólares y esta 4.99, ambas en TJ, donde más. También se necesitan fibras y, mira, si vas a lavar los platos, lávalos con enjundia y con color, así es que yo me compro estas iridescentes que me fascinan y me duran. Ustedes cada cuándo tiran estas fibras o las desinfectan o qué onda. Yo las meto al dishwasher una vez y, por ejemplo, a la semana y luego ya. Adiós. Y la que sigue, ¿no? Pues así son, vienen 6 y pagué 3 dólares. No me digan que ella no es bella como una estrella metida en una botella. Miren esto, te la puedes llevar así por la vida porque ahorita estas bolsas chiquitititas se están usando. Me encanta la cadena. Le puedes poner aquí un extensor, creo que se llama, para extender la cadena más larga. Las venden en Amazon, T-Machine, todos esos lugares. Y esto es de, dice 12.99. Oh, ¿saben de dónde es esto? Es de City Trends. City Trends, ahí encuentras muchas cosas. Así es que, si les interesa, debe de venir en otros colores, pero ahí nada más lo encontré en este color. Y aquí la tienen en color rosa. Me falta la negra, es la única que me falta. Y la blanca, ¿por qué mientes? En fin, es exactamente igual. Chequen qué cosa tan bonita. Es exactamente igual. Pero esta viene, creo, de Burlington o de Marshalls. Nada más que quién sabe qué hice con el precio. A ver si está aquí adentro. Sí, miren, ya ven, que no hayan mentiras. En 10 dólares. O sea, que en Marshalls me salió más barata que en City Trends. Y por dentro, pareciera que no, pero sí tiene buen espacio. Y la puedes usar de cosmetiquera, la puedes usar de guardatodo, la puedes usar de bolsita. A lo mejor vas a usar una tote más grande. Ok, pues estas son mis compras. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por ver. Y si quieren saber algo más y quieren ver más compras, háganmelo saber. Porque les digo que hay gente que les ofende, de verdad. Y yo no sé por qué me ven si les ofende, porque les encanta sufrir. Así es que si tienen alguna duda, háganmela saber y con mucho cariño, mucho gusto, yo se las contesto. Les digo que sirve, que no sirve. Pero pues por lo pronto, aquí tienen mis compras, mi haul, que es hecho para ustedes. Que estén muy bien. Bye, YouTubes.